Va el 4 de Scurcio. La dejará de vuelta para López. De López va para que el rebote le venga para el golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Discursionistas! ¡Sí, sí, sí! ¡La pelota siempre al 10! ¡Lo hizo Miguel López! ¡Que lo canten, que lo griten, que se abracen en el bajo, megrano! ¡En 24 minutos! ¡Zapatazo de López! ¡Inatajable para Sendín! ¡Golazo de Miguel! ¡Golazo de Scursionistas! ¡Gana el verde! ¡Gana 1 a 0 en General Rodríguez! ¡Lo hizo! ¿Quién va a ser Miguel López? Espero que tenga seguro ese auto. Rebotó en un auto. Por la derecha lateral para LEM. Cordero. Ahí la devuelve el vecino. Gracias, amigo. Le va a buscar la Cordero. Manda al centro. Esteban de cabeza. Aguielo para el número 6. ¡Gaeto! Este Dalmiro que anduvo por excursión. ¡Le pegó! Bueno, Dalmiro de media vuelta. ¡Se animó! ¡Desviado! ¡Sale jugando excursionistas! ¡Ganera Krieger! ¡La baja el número 9! ¡La toma el flaco! ¡Domina! ¡Levanta la cabeza! ¡Pasará a la mitad de la cancha! ¡Jugará por la izquierda para Kulima! ¡Roba! ¡Quita Frato! ¡Peligroso el 5! ¡No pierde una Frato! ¡Lo vio por la derecha a Kristeff! ¡Ahí va a hacerlo correr al número 11! ¡La tiene Kristeff! ¡Marca! ¡Vidal! ¡Balón por la derecha! ¡Viene el centro! ¡Marcaba a Trochler! ¡Se le va al número 4! ¡Sí! ¡Tiro de esquina para Leandro Alem! ¡38! ¡Muchachos! ¡Pasó rápido el primer tiempo! ¡Tiro de esquina para Alem! ¡Tiro de esquina! ¡Usted sabe que recién en línea levantó la bandera y parecía Mary Poppins! ¡Casi se va para arriba! ¿Qué pasa, profe? ¡Está diciendo! ¡Tiro de esquina para Alem! ¡Tiro de esquina para los de General Rodríguez! ¡Los del Oeste! ¡38! ¡Vuela la bocha por dentro del área! ¡Cabezazo! ¡Atento Budiño por aquí! ¡No va a pasar! ¡Sobre el palo izquierdo del arquero de excursión! ¡4! ¡Es que vuela! ¡Vuela el balón! ¡No nos cansamos de decirlo! Esto por ahora lo favorece a excursionistas porque tiene un jugador que de los 22 es el que tiene el valor superlativo ¡Un valor de más! ¡Miguel López! Por eso el excursionista está ganando 1 a 0 porque corre mucho Müller está jugando bien también como siempre Vidal porque Trossler está tranquilo con el 8 que es el mejor jugador de Alem Ataca Krieger domina la bocha va el número 9 la deja para Kurima ¡Ahí está Kurima! ¡Va Agustín! ¡Pegále Agustín! ¡Le pegó! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Era de Kurima! ¡Era buena! ¡Sobre el palo izquierdo! ¡Qué bien que le pegó Agustín! ¡Volaba el arquero! ¡Volares! ¡Sale jugando el arquero Zendín! ¡Qué buena la de Kurima! ¡Sí, sí! ¡Le va a pegar Miguel López! Autor del primer gol que hizo un golazo ¡Ahora va por el penal Miguel! ¡Vamos López! ¡Vamos! ¡25! ¡Va López! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡López! ¡Gol! 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 ¡Gol de excursionistas del Verde, del Bajo Belgrano! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra vez Miguel López a los 25! ¡Que lo canten! ¡Que lo griten! ¡Que se abracen en el Bajo Belgrano! ¡Excursionistas gana 2 a 0! ¡El Verde! ¡Excursion 2 al Emcero! ¡Gol!